Aquí estamos ahorita en la playa ¿Cómo se llama aquí? Conventillo aquí, playa Conventillo como podemos ver aquí es una playa puro piedrita, no hay no hay mucha arena por allá arriba queda el puesto de la policía hacia arriba ahorita van a ser las 6 de la tarde el mar está ya arriba, ya topando todos aquellos lugares que se ven al fondo para aquel lado es la rajada, todas esas playas que quedan por otro lado y aquí al otro lado de esas islas ya es Nicaragua más allá, San Juan del Sur y ahí va aquí el acceso el acceso el camino está muy buen camino digamos hasta automóviles pueden entrar aquí como podemos ver nosotros andamos en un 4x4 pero aquí entra cualquier automóvil y con este mar profundo nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje chau